Es una cirugía eminentemente destinada a solucionar problemas estéticos o de índole estética en las mujeres, tanto a nivel facial como corporal. Ahora mismo en cirugía corporal hay una gran revolución en el sistema de liposucción. Desde hace un par de años o tres hay liposucciones, aparatología en liposucción de alta definición como la liposucción baser, que puede ser una pequeña revolución. Sin descartar tampoco las otras técnicas como las liposucciones con láser, que también son bastante novelas. En cuanto a cirugía facial, lo que evidentemente se demanda en las consultas en primer lugar es la corrección de las bolsas papiurales. Es la cirugía de la pleforoplastia, que consiste en eliminar bolsas grasas que se hernean en el ojo y que dan un aspecto de cansado, de envejecido, del ojo más tristón y más apagado. Y con la cirugía se realiza un rejuvenecimiento y la mirada vuelve a ser un poco más fresca, saludable y más juvenil. Somos dos compañeros. El doctor Robles, que es mi compañero en medicina estética. Espero la incorporación mediante un ciruganoplastico con un compañero mío, que es el que me lleva en el tema quirúrgico y seguramente componemos un dermatólogo cosmético.